¡La que YES! ¡Está fresa, Madara! No tanto, está bajo el rol, están presionando la agua. ¡Ah, mi dios! El único inigualable dios, Madaroid. Voy a robar su runa de monta, si es que puedo. Muy bien, muy bien. ¡Muere el vara, muere el vara! En la runa de la copa. Ya cayó su torre arriba. En la runa de la copa. ¡Que te pea este huevón! ¡No! ¡Me mata, creo! ¡No te voy vuelta! ¡No te voy vuelta! ¡Tan café! ¡Dum, dum, dum! ¡Dum, dum, dum! ¡Ah, shit! ¡The fucking god, man! ¡Es eso que lo pagaste, ah! ¡Es eso que lo pagaste, ah! ¡Me cerró la boca con un pingazo de 40 centímetros! ¡Literal, ah! ¡Literal, ah! ¡Literal, ah! ¡Literal, ah! ¡No te vas a reír, me loco! ¡Literal, ah! ¡Literal, ah! ¡Focus, fue mort! ¡Literal, ah! Sí, huevón, me cachó. Orki sin bot aún. ¡Estás en bot, ya! Sí, huevón. ¡Jajajaja! ¡Estoy level, estoy level 2, Leon! ¡Cable, blanco, ah! ¡Ay, moría! adiós mundo cruel tiene tercera el poca el poc chucho si tiene te puedo reputear el medio la queen ya está con suor que ya pelado pelado me cagaste te veo miedo, te veo miedo la reputea hoy estoy en mano no puedes moquear inclusive y botar abajo se puede la waif van a venir a pelear probablemente es una chiqui nomas me robó toma, me robó toma back, back no tengo otro poder weón si no no me roba ahora te ha frey no importa la weón es que la queen está chapando las runas todos me están campeando pez voy a sacar mis seis o voy a temer medio ¿lo botea? si 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 no se te va a querer marcar con el rock si eso medio dale segundo no 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 madre mucho demora en tepear el doom o el amor el doom era que tepea el taco si no fuese por ese hate estaría muerta la queen no 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 fácil le soltan medio a mi causa no está acá ya metió orquida ya metió orquide Uy, ya no Me toqueo, me toqueo Llego, llego Se muere mi morfe, güey Que fue con madara, mamá Joder 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 O sea, mi causa, farmea 15 minutos su link Para un link en defensivo, para que venga y muera la primera Me dice que eso es lo que acaba de pasar Vuelve, 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 que me de mano el pugna, dame mano pugna Mira esa queen ¿Que es eso? Cuéntense, espera Se me queda, se me queda Me voy a meter acá Probablemente en la siguiente vez del medio, chapamos Me voy a meter la salición Mira esa queen, acá Seis Que bienes nada, güey Vuelve la queen No, me voy a meter la queen Ay, no Deja No, me va a meter la servis Toma Solo El grupo Resoles Estoy esperando la runa y voy, mi primera runa del juego humano. Voy a ver si lo hace. Están llegando ahí. Te va tu, a su lado. Otro, a su lado. Oh, que brindó la queen, que brindó el juego. ¿Por qué naín le da? Destrói. No, 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 la rosa, la rosa. La rosa, la rosa, la rosa, la rosa. La rosa, la rosa. Cuérete, Leo, cuérete. Tranquil, pramudo, déjame guardar otra. Yo Laveva. La rosa reencarnada, brud. ¿Tienes más nada o te puedo armar? Ya me he feo No, te doy vision aquí, checa, checa Igual no se, está picante Mira No te ha matado, seguro solo Bueno, todo abajo creo yo Un smoke para este Vamos No vale weón, recontra vale Ese barra está cerrado ahí, no me voy a bajar puyara Esa es lo que ella también A todas las gatas No te cu**o Fácil, acá chapo ali No Mare, estoy cerrado, está solo, está solo Mare, estoy cerrado No No tengo alcohol La menina se ha comido ahí, guantan Mira, mira, mira Esas son las calzas? Que fue la conexión? No tengo agua No sé si se me Ya veo que safen ahí, vamos a rechar Mara, Mara, te peas estos El toque, el toque Vale, caí, safamos ¿Quieres smoke? ¿Quieres smoke? Buen delito Soy rápido Como un flash, weón Lo siento que tengo 14 años Es jovencito Si, weón Ganar a Oshito Está guardiada de esta guada de ley Pero igual nos metemos, me da el p... Dame dos Con alegría Si Si ¿Es cold? No ¡Otacué! ¡Otacué! ¡Otacué de algún lado! Madre hermano Esas No te ha quedado ni para uno ni para otro lado Está con la dada ahí De adorno Con octarino todavía ¡Otacué de algún lado! Por que mi causa no dumea causa ¿Me puedes explicar, mus? O sea ¿Te compras? Mira medio, mira medio, mus Oh no, ya 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 no. Cheque en medio, déjalo así, déjalo así, déjalo ahí. No va a durmear nunca igual ese weón por las weas eso. ¿Puedo el envuelvo? ¿Compraste gema? A ver, dámela, dámela, te doy del TAS. Sí, sí, estoy de la derecha. Me meto a hablar. Ya, ya, pero tiene... ¡Connecten, pez! ¡Connecten rápido! ¡Estoy bajo ataque! Se van a quitar. Mira esta... ¡No linken! ¡No linken, bro! ¡No linken, bro! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Entramos en medio? ¡Oh no! ¡Ey, esta wave! ¡Está wave! ¡Está wave! ¡Está wave! ¡Faz! 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 Tiene DOOM aún. ¿Se lo dumea? ¡Se va a blinquear, mira! Sí, leas. Champoa. Ay, lo durmió por fin, Ashita, te hiciste una, papito lindo ¿Qué está haciendo allá arriba? Se fueron para arriba aún, te llegó el p***o, su tumba, moz Está rodeándose mi tumba No tengo nada aún, maten a Alvara No puedo hacer más Estoy sin mano Me siento lento, un chamo ¿Por qué, ah? ¿Qué necesitas, Fero? No has jugado mucho, p***o Dos dotas no es ni p***o, ¿no? Mientras no me había acabado en celedad, necesitas más entrenamiento, ¿no? Yo necesitaré, con mis 40 años, necesitaré 12 dotas para estar caliente ya Confirma Confirma La edad es la edad, p***o 12 horitas no me voy a caer al torneo Tengo que levantarme un día antes del torneo hasta agua se va a dar delicia a mí el vara que se cree viva el otro que blinquea no, ya... la robó tu creo no, no tiene tu, Machito es bot Machito es bot Machito? 1% Wyrry? 100? aunque no lo creas tengo 100% Wyrry con Asha de como 50 juegos cablas si, de verdad, de verdad Machito no reniega, conmigo no reniega depende que gente le toca también este punto vas a recuperar dos partidas y de ayer también que te ha jugado si, weón se le pasa por hacer la... la guilde de Van, weón orqui pelao pelao sin bot o nada que te va a picofear a dios 3 siniestra que va a ter 011 así con mi bug, con el orqui ala m*** esa weá ha dado 40 de verdad weón